Piqué demuestra lo que está mal en todos los hombres. ¿Por qué? Porque vino Johnny Depp y nos rescató a todos. No, nadie rescató a nadie. Y vino Piqué y nos hundió a todos, por ser culé. A ver, yo estoy con Tim. No, porque hay que escuchar la versión de Piqué. Los clavos son de dos Shakira. El tema de Shakira Piqué es esos que se ve venir como Belinda y Nodal. Porque Shakira es muchísimo más grande que Piqué. Científicamente las mujeres son más maduras que los hombres. La mujer debería de haberse conseguido un hombre un poquito más grande para que empaten intelectualmente. Y lo mismo le pasó a Nodal y Belinda. Que no empatas, Erot, y si no empatas... Esto es sencillo, gente. El amor no es para toda la vida. ¿Quién chingado les dijo eso? Pasa, se terminan los ciclos y usted sigue. Usted no está en el colegio toda la vida. ¿Añora regresar? Sí, pero regresaría. No, ya pasó. O sea, tranquilos. Me pasé llevando a los tres acá. Pero el amor... No, es una persona herida que está hablando. A ver, ¿quién dijo que el amor dura para toda la vida? El enamoramiento no dura para toda la vida, pero el amor sí.